El Centro Cultural Donde hemos sumado dos grandes ferias que para nosotros son tan, tan importantes. Por una parte, los ferias pueblos originarios que siempre se hacía aquí en este espacio del Centro Cultural, que estaba acostumbrado y que estaba en su casita. Nos sacamos de la casa y se puso a llover. Perdón, chiquillas, perdón. La intención es, al contrario, aprovechar esta oportunidad que nos ha dado los Juegos Panamericanos que están dando acá en Chile. Estamos muy contentos de que se estén viviendo esta fiesta deportiva acá y sumar esa feria tan importante pueblos originarios a la otra gran feria de artesanos. Y trajimos dos presentaciones acá al Centro Cultural que son dentro de la cartelera que era del pueblo originario y que, bueno, no requería tanta producción, así que el Centro Cultural brindó este espacio para que podamos elegirlos acá y de alguna manera motivación e impulso para poder seguir adelante con esta feria. de la entonces la primera persona que empezó a hacer la carita en Chile. Pero la carita estaba en extinción, nada, solamente a lo que sabe. Entonces yo la rescaté de la extinción, en 1900, era flaco y chacón. Mi lugar de origen es Calíma, que está cerca de Colcháñez, excepto en el interior de Enquique, en la primera región, donde estaba acá. Canto bueno Cuse, canto bueno Cucha, canto bueno Cuse, canto bueno Cucha. Amo le pesu, amo le pesu, tu me trae carmona, tu me trae carmona. Cayo Marco Alto se llama, el lugar donde nací queda el interior del pueblo de Paimicuy. Pero llevamos muchos años viviendo en Santiago, y es ahí donde el arte me convoca a través de la poesía y el canto, y es por eso que me invitaron acá a compartir con ustedes. Una de las formas de poder traer nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra lengua, y todo lo relacionado con la etnia Aymara, lo hicimos a través de la ANSA. Con niños desde los dos años, ocho meses, hasta los quince años son los mayores, y somos con mi señora los que tenemos más edad. La idea es que los niños aprendan desde chiquititos el respeto hacia los pueblos originarios, y en esta oportunidad estamos con el pueblo de Aymara. Llevo muchos años haciendo esta fusión. Desde el año 1998, desde que surgió el renacer del pueblo Mapuche con las hermanas Quintremal, esa poderosa fuerza, y también como sed injusticia por todo lo que estaban pasando las hermanas por Ratko. La invitación existe desde hace unos años que empezamos con esto a través del Departamento de Cultura de la sexta región, y hemos venido trabajando en conjunto con la gente aymara, con la gente del pueblo Mapuche, y hemos hecho esta instancia una vez al año, donde mostramos nuestros trabajos, nuestra música, nuestra tradición y también nuestra costumbre. Bueno, esta instancia surgió desde una idea de poner como en una plataforma de mucha visibilidad, debido a que los Panamericanos se realizan acá en estos días, que haya mucha gente que pueda ver a estos artistas y darle un escenario hermoso a los pueblos originarios. Por eso se decidió trasladar acá a la plaza. ¡Gracias!